Hola chicos, problema de mezcla de aleaciones el número 27 y dice ¿qué cantidad de cobre ha de añadirse a un lingote de oro de 1.800 gramos cuya ley es de 0.920 para que resulte una aleación de ley de 0.750 gramos? Léelo, compréndelo y vamos a poner un caso presencial y sí, tú eres ayudante de un taller de joyería, entonces el jefe ha comprado a la casa de la moneda o a quien sea, a quien lo tuviera, un lingote de 1.800 gramos pero con una ley de 0.920, es decir, es un oro de buena calidad. De 1.000 partes, 920 son de oro puro. Y él dice, mira, para las joyas que vamos a hacer, poner oro de toda esta calidad es un poco inapropiado. Por otra parte, este oro de tan alta ley resulta blando, porque el oro es muy blando, y nada, nada, mira, la gente lo va a comprar igual si hacemos un oro de más baja calidad y al mismo tiempo más duro, más resistente. Entonces, como el oro normalmente se alea con cobre, vamos a rebajar lo de ley, echándole una cantidad de cobre. Esa cantidad de cobre, que la vamos a coger de, bueno, masa de cobre, ¿eh? No sabemos cuál es, pero vamos a calcularla, la llamamos X. Entonces, digamos algo así. Mira, el oro puro, antes de alearse, puro, ¿eh? El puro. Tiene que ser igual al oro antes de aleación. Tiene que ser igual al oro puro después de la aleación. ¿Qué oro puro hay al principio? Pues oiga, hay el 92% de 1.800. ¿Eh? Hay el 92%, se pone lo mismo así, que así, que así, todo es lo mismo 92%, se ve de distinta manera, 92 centésima, 92 centésima, 92 centésima, 92%, pero es lo mismo, y tú sabes que para poner de, el 92%, de, el 92% de la cantidad, de 1.800 gramos. Ese es el oro puro que hay antes de la aleación. El oro puro no desaparece, ni tampoco aumenta. ¿Eh? Tiene que ser igual al oro puro de la aleación. Y el oro puro de la aleación será, será el, de su ley, el tanto por ciento de la aleación, que es el 75%, el 75% de, el peso de la aleación. Y en el peso de la masa resultante de la aleación están los 1.800 gramos del primer lingote, más el cobre que yo añada. ¿Te da cuenta? Si quieres, echa un poquito más atrás y mira el razonamiento este que hemos hecho. Bien, suponiendo que ya lo has entendido, el planteamiento de la ecuación, que es lo más importante, porque ahora ya todo es mecánico, ¿eh? El álgebra, el álgebra ahora nos mete en un proceso mecánico que nos facilita mucho la vida. ¿Eh? Ahora ya, vamos a ver. 0.92 por 1.800. 0.92 por 1.800 igual a 1.656. 1.656. Igual a 0.75 por 1.800. 0.75. 0.75 por 1.800 igual a, que son 1.350 esto por esto, más 0.75 por más x. Es decir, más 0.75 x. Tenemos solo una x ahí, la dejamos solita, pasamos el 1.350 aquí, con lo que nos queda. 1.656 menos 1.300 que llega, 1.656 menos 1.350 igual a 306, ya está, pasamos aquí, igual a 0.75 x. El 0.75 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. ¿Eh? Si lo quito de aquí, cosa que no debería hacer chacuzas de este tipo, partido por 0.75 porque luego todo sale mal, el igual tiene que estar ahí. 306 entre 0.75. 306 entre 0.75 igual. Vale, no he hecho nada. 306 entre 0.75 igual. Ahora sí, 408. x igual a 408. Señores, tenemos que echar 408 gramos de cobre. Y a fundirlo todo, nos sale oro también, más rebajado, de inferior ley, de una ley de 870 y digo, perdón, de 750, que constará en el certificado de las piezas que tú hagas. O sea, no creas que vas a poder hacer fraude, venderlo como si fuera oro de gran calidad y estás vendiendo oro de 750 de ley. No, no, no. En las etiquetas de cada joya, pendiente, anillo, lo que sea, como si es la corona de un rey, ¿eh? Tiene que constar allí la ley de ese oro, de ese metal. Lo mismo si es oro, que si es plata u otro metal como el noble, como el platino, etc. ¿De acuerdo? Es un buen oficio este de taller de joyería. Tengo un amigo y no le he dado nada malo. Hasta luego.